¡Hola a todos! Bueno, pues aquí estamos, de vuelta a las andadas, y hoy vamos de visita a un mundo muy especial, repleto de idiotas. Sí, sin duda sería... la forma... perfecta de describir a Ike. Un idiota de campeonato. ¿Qué? Después de todo estamos hablando de Ike, y... con eso lo he dicho todo. Pero para que engañarnos. Va a ser un placer volver a verlos a todos. Ike, Titania, Soren, Mist... Y quién sabe, puede que... con un poco de suerte vea a cierto caballero. Con un poco de suerte. Bueno, pues vamos allá. Hoy vamos de visita... ...al mundo del fulgor. ¡Suscríbete! 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 ¡Las magia está al dentro! ¡Mercenarios Fulgurantes! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Qué pasa? Esa es la que se encuentra en la zona del que es chico. Tiene... Tiene la zona de las primeras cosas. Pero si nunca se dejando de estar en la zona. Tenía que ir con el barrio. Esta es la que estaba en la zona de la zona. Si no, tenías que ir con eso. Entonces, es la que es la zona de la zona de la zona... ¡Hablando! Deberia. ¡Eso es tu castigo! ¿Que es el supuesto héroe más fuerte de todos los mundos? ¿Que es el supuesto héroe más fuerte de todos los mundos? Eh... Vale... De acuerdo, ¿que es el héroe más fuerte de todos los mundos? Si, no, de acuerdo. Si, ¿que es el héroe más fuerte de todos los mundos? ¡No tengo nada de caso! ¿Tienes algún tipo de contratas? ¿Otro? Yo... ¿Eso no puedo apostar? ¡Porque tú me quedas de acuerdo! Mmm... ¿Y yo que tenía la sensación de que solo aceptabas unos contratos muy especiales? ¿Cuál es el punto de vista de las normas? ¡Sí! ¡Un punto de vista de las normas! ¿Qué es eso? Dime que lo para que puedes hacerlo. Y puedo volver a el juego cuando estupamos en la final. ¡Soy a la vez! En este momento voy a volver a volver. ¡Ah, me habré de volver a volver! Sube el mes, ¡lo voy a volver! ¿Si? Oraciones. ¿Si? ¡Pobrecito! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Me gustaría ayudarte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero es que ya no se va a perder nada! ¡Aguien que brindar el extraño! ¡Aguien que brindarlo! ¡Bien! ¡Aguien que brindarte el más fuerte! ¡H Mallorca! ¡Gracias! ? 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 ¿Quieres que te aguantar? ? ? ? ? ? ? ? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Aquí estáis moviendo! ¡Aquí estáis moviendo! ¡Organos! Ah... No sé si... ...Primido que es un príncipe imperial. ¿No? ¿Puedo hacer esto? ¡Vamos a probarlo! ¿Pero puede hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Puedes hacer algo? Puedes hacer algo. ¡No! ¡Pero por eso no puedo encontrarme el empleo! ¡Oh, estoy haciendo belleza! ¡Pero que te dejes un poco más grande! ¡Eso es esto! ¡Pero que te dejes que quedemos de la vida! ¡No tengo nada de ser igual que es tu hermano! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que tu hermana es...! ¿Qué onda? No tienes miedo... No las has pelado. ¿Puedo ir porque te has perdido mejor? ¿Que es lo que hacemos? ¿Sabe que tú eres una? Pues, ¿pues que perdiste? Puedes poner un mirando que vuelvo a la puerta... ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Los ganamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los ganamos! Si no, que pero me entero que los hermanos de Verónica. Gracias... ¡Sí! ¡Gracias, una orden! ¡Si! ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no podemos hacerle daño a Titania? ¿Sí? ¿Sí? ¡Organos! ¡Dime! ¡Oh, bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No está listo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, bien! ¡Vamos! 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 ¡ennen ti jaunan! ¡Sí! Shoot me... ¡Nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque! ¡Orderes! ¡Suscríbete al canal! ¿Si? ¡Puede la danza te mueva! ¡Si! ¡Muy bien! Oh, bien. ¡Dime! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Dios, el video se vuelve un nuevo video! Si, signing off. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un combate de verdad! ¡¡¡¡¡Muy bien!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, ok! ¡Order! ¡Onward! Vale, ya solo quedan...Soren y el propio Ike. ¿Hm? Si. 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 Por supuesto. Puede que la danza te mueva. Dime. ¡Los estamos juntos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que no te hagas? ¡Estoy aquí! ¡Se hagas un poquito más de un poquito más! ¡Vamos! ¡No te nos damos! ¡Pero no te hablas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te has visto! ¡No te hagas! ¡Para eso! ¡No te has visto! ¡Esto era una trampa desde el principio! No, no, si nada. ¿No puedo llamar? Tengo que irme a preguntar, ¿está bien? ¿Pero por qué la haces? ¿Por qué me cocinas? ¿Vale a un de las malas y pute? ¿Cómo estás? ¿Te compras en lo que llego? ¿Me qué importa? ¿No se siente? ¿Me da? ¿Meatics? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! No senza nada. ¡Suscríbete al canal! ¿ero qué es la lucha... ¡Suscríbete al canal! ¿Para que siga esto se encuentra conarian en un sitio? Dice ando... ¿Asi no creo que esas gaitas real ecos executiones...? El evitarás anestesi que maten para sus habitables de grandes problemas intereses de finanses... Bueno que tomenr 사용 el canal. Encantado, esto no es el personaje de Verónica. Se ha olvidado has dejado el personaje que nunca se puede olvidar. Él parece que, por supuesto, el personaje es el personaje de la chucklinga. Definito. De acuerdo a los problemas. Uno. El enmascarado es su hermano de Verónica. Eso ha sido error. Dos. Verónica tiene un mecanismo de la mente... A ver, eh... ¡¿Estás dispuesto para el pasado, eh? ¿Estás dispuesto a ser suyo? Me gustaría ser... Que sienta a ganar... No sabría haber que ganarle algo que no me vaya a ganar. ¡Quieres que hay que ganar para el pasado! No hay nada que ganar. Tampoco te preocupes. Gracias, tampoco por ser más. ¡Pero es que! ¡Suscríbete al canal de los nuevos proyectos! ¡No! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!